El titular de la Conagua en Campeche, Víctor Manuel Guillermo Imaldonado, confirmó que por lo menos 100 usuarios del estado con título de concesión para aprovechamiento de aguas federales o para el descargue de aguas residuales en equipos federales no han pagado sus derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Hasta el momento, la Conagua ha emitido cerca de 200 notificaciones y de estas, solo la mitad o menos han realizado su pago. Hemos notificado 176 invitaciones al respecto, de las cuales un poco más del 50% han acudido a regularizar sus pagos. Esto es muy importante porque el espíritu de la Ley de Aguas Nacionales no es sancionar a nadie, el espíritu de la Ley de Aguas Nacionales es preservar las aguas en calidad y cantidad. Esto a pesar de que el marco jurídico obliga a usuarios de aguas nacionales a contar con un título de concesión. Quienes utilizan aguas nacionales o quien descarga aguas residuales a un cuerpo receptor de propiedad nacional tienen la obligación de pagar derechos. Estos derechos se pagan conforme a la Ley Federal de Derechos que año con año emite el Congreso de la Unión, revisa y adecua. El cobro de este derecho es un recurso federal vinculado como un dinero que entra a la Federación y que se toma en cuenta en la implementación de futuros proyectos para beneficio de la ciudadanía. Es acreedor a una sanción. Estas sanciones pueden dar lugar a que quien tiene un título de concesión le pueden ser suspendidos sus derechos del título de concesión. Si persiste en ello, podrá ser revocado el título de concesión y llevar una sanción multa. La sanción es a partir de 1.500 días de salario mínimo. Los industriales, cadenas comerciales y los municipios deben cumplir con este pago del derecho por uso de aguas federales y pueden realizarlo en las ventanillas de la Conagua o bien de manera electrónica. La Conagua Campeche tiene un universo de 12.000 títulos de concesión en el estado y cada año se realizan cerca de 3.000 trámites para la obtención de este permiso. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.